apuro pedal el canal del ciclismo sobre mi bici siento una fuerza que me conduce y me impulsa más que mi psicóloga es mi amiga la que me llevan nuevos lugares kilómetro a kilómetro la condición es más fuerte siempre hace parte de mí en w lo encuentras todo el municipio de bello en el departamento de anteo que ha servido como escenario la presentación oficial del clásico rcn que comienza este sábado en el municipio de la ceja y que tiene a 19 equipos inscritos y aquí comenzamos a ver el desfile las fuerzas armadas de colombia que siempre están presentes en el duelo de titanes ellos hacen un gran esfuerzo para representar a esta institución de nuestro país ahora vamos con la fundación de por mundo escuadra que trabaja por los jóvenes talentos de bogotá y del centro del país apoyando las nuevas generaciones en fundecón calzado gozi que dirige marco tulio bustamante un hombre que ha trabajado muchos años por promover nuevos talentos y siempre está presente en las grandes competencias aguardiente néctar de cundinamarca indeportes cundinamarca equipo que dirige danilo alvis y que viene de ganar por ejemplo la clásica de anapoyma con juan forero y también tienen sus filas a walter pedraza bastante experimentado ligas de ciclismo del tolima indeportes tolima carnaval del pollo chef y sus patrocinadores dirigidos por nazario arango por supuesto el clásico estará pasando por el departamento del tolima en dos etapas nos vamos para boyacá aquí está el team boyacá avanza que dirige cayetano sarmiento y que tiene hombres muy importantes como óscar fernández y juan sosa que ganó etapa en el en la vuelta a colombia y en la vuelta de la juventud y espera hacerlo en este clásico esta escuadra es jb ropa deportiva arroz zulia y también calzado power ellos una escuadra totalmente de la frontera de cucuta con ciclistas de diferentes regiones ahora la alcaldía de la vega 4w de rentacar que tienen sus filas a camilo castellano que viene a hacer muy buena vuelta antioquia dirigidos por miguel díaz este es el herrera es por que el año pasado hizo muy buena actuación en el duelo de titanes y espera repetirla tiene hombres muy importantes como dubán bobadilla es un gran escalador de nuestro país seguimos viendo los equipos este es esa empresa de energía de boyacá dirigido por el histórico rafael antonio niño que es el más ganador de la vuelta a colombia de clásico rcn como ciclista y aquí está al lado de wilson marentes que es el asistente técnico de la epsa este equipo del inter huila muy bien importante destacemos lo que hacen un esfuerzo de esa región del país este año estuvimos en la vuelta al sur y ahora pues envían este equipo al clásico rcn ellos en este momento están haciendo una carrera que es las futuras estrellas para las categorías inferiores ahora nos vamos con esta escuadra que dirige rubén beltrán que fue un destacado ciclista y es electro hiper gobernación de caldas de esta región que también tiene grandes talentos en el ciclismo colombiano una escuadra de ecuador aquí los estamos viendo interesantísimo se llaman tince y ese technology lo dirige juan francisco mier si este crédito gw el equipo de don gabriel jaime pélez que tiene entre otras a julián cardona santiago gómez hernán aguirre varios pedalistas que se han destacado durante toda la temporada en las diferentes categorías también adrián bustamante supergiros alcaldía de manizales el equipo de la familia montoya que dirige luis fernando tálvaro y tiene a didier chaparro que ya sabe lo que es hacer un podio en el clásico rcn en otras ediciones el equipo orgullo paisa lo representa la gobernación de antioquia indeportes antioquia idea lotería de medellín y tiene como jefe de filas ales gil que es uno de los favoritos para ganar este clásico rcn dirigidos por héctor manuel castaño betancur aquí está entonces el orgullo paisa seguimos con las escuadras epm scott go rigo go el equipo de don raúl mesa aquí están los hombres dirigidos por gabriel jaime mesa y que tienen como líder a rodrigo contreras campeón panamericano la controló individual tiene de correr el campeonato mundial también los juegos suramericanos acompañado hombres tan importantes como cristian muñoz juan pablo suárez hernando por que el que fue podio en la vuelta a colombia ahora el turno es para el colombia tierra de atletas gw el equipo del ministerio del deporte tiene a ciclistas como wilson peña darwin atapuma omar mendoza nelson soto germán gómez ahí están entonces los dirigidos por luis alfonso celi buscarán ser grandes protagonistas en esta carrera y por último el team medellín epm que viene de ganar la carrera el año anterior con fabio duarte una nómina muy importante óscar sevilla aldemar reyes brian sánchez entre otros dirigidos por josé julián velásquez aquí está entonces el team medellín que tiene al último campeón de la competencia el clásico rc los saludan gilondoño y quiero contarles que gracias al apoyo que me ha dado la familia abinal he cumplido mi sueño de ser campeona nacional juvenil abinal siempre ha creído en mí y gracias a ellos logré representar a mi país en el campeonato mundial de ruta gracias a vinal por el apoyo que le da al ciclismo y